¡Gracias! Vamos a llamarlo a ver si primero. Esto. Ya ves, bien tanto. Bien tanto. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! A ver, Luis, ven. Ponle para la derecha. Aguanta, aguanta. Ahorita vas después, ¿no, Axel? Sí, güey. Sí. No, ya voy yo. ¿A cuál? ¿Al negro o al otro? No, pues me tocó el otro, güey. ¡Monique! ¡Monique! ¡Perra, güey! Ya sabe que va a ser bien. Sí. Pero graba en WhatsApp, porque tú queremos que... ...engramas por lo que quieras, pero yo quiero, güey. Espérate. Espérate. Ahora... ¡Cáele, cáele, cáele! ahora yo soy blanco de por si ahora si me apretó agarrar valor como cinco y medio 6 pruébatela para que se pongan las espuelas si para que te pongan las espuelas como te queda? un poco grande se le va a salir wey no traes este no hay pedo mientras que las apriete bien traes este ratillas en tus tenis no wey para que le pongan las espuelas para que la agarre mas ahhh puto me monté mis 200 varos no tu te quedamos que si le aguantabas perro no era montado no mas no? no a quien le hablé? tu hiciste un combo el combo que debo no 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 ahorita voy y si me montas 200 varos no digo nada hey pendejo de los 200 varos era mio y que pedo que hago que? nada me agarro con huevos no? lo que van a decir es apretar las piernas el combo algo asi quedamos vas a poner las patas como si estuvieras caminando de pato ajá el que debias era de 200 las puntas hacia afuera asi para que las espuelas queden hacia adentro ahi esta a la verga si si lo dijimos a bram mira este wey tampoco nunca había subido y se cayó una vez simon si el que subió hace rato imagínate para que? para mi perro o para cual? para que? para mi perro o para cual? pero baja mas la escuela tu un perro la dejate mira ti pero hace que si nos deje la señora esta la de ese perro ahi? que no? vale esta cobrando wey vamos a tener vale por donde supo? por aqui al vente? que? todos los dias limpiando que cosa? un perro un perro un perro que mas se lleva perro? con los vasos celestes ven ahi? si wey osea que el perro osea que el perro no se como mas lo voy a poner todavia wey estoy pensando que pedo aqui vas a abrir bueno te voy a enseñar me voy a montar yo vas a abrir las piernas asi yo aqui te voy a apretar tu vas a meter tu mano izquierda en donde? en esta mano te vas a grabar? asi mira si es mejor que le llegue al tubo debajo que llegue esto bien pegado aca wey si man ya te agarras asi yo con esta madre te voy a apretar esta madre te va a apretar y te va a apretar aqui la mano yo voy a jalar ya cuando sientas presion yo te voy a dar una vuelta asi y vas a volver a meter tu mano asi ya que suba ahi wey si ahi no le esta haciendo nada y ya con este es otro apoyo esta madre aqui entonces tu vas a ir bien pegado asi a tus manos a los huevos no? a los huevos casi casi ajah las patas abajo asi asi las patas abajo asi las patas abajo si mano y que pedo cuando salga volando que? eh? y cuando salga volando abrojado tu mano se suelta todo wey si abrojado tu mano se suelta todo wey pero toma macizate wey toma macizate mientras que te macizas no te va a quedar ahora no te vas a soltar aqui baja el pie mas baja tu pie al otro escalon a la verdad ahi esta ahi mete tu mano yo te voy a apretar tantito ahora jala para aca jala la mano para aca jala la mano para aca jala la jala para aca para aca para atras que jagues todo si si es todo lo que puedo ahorita te voy a apretar mas y se afloja solito esa mierda? si esto se afloja solo quita este dedo no va amarrado wey osea no vas a amarrado nomas ahi te pasa aqui otra vez te voy a pasar a ver tu mano esta aflojando esta mano esto se afloja? se afloja todo wey por eso tienes que estar bien agarrado de las manos ahora pégate bien asi como te dije y ahora si baja tus patas baja los pies ah wey me va a tumbar esta mierda listo? abre dale puerta a la meta puerta esto muy buena muy buena no ni pedo pero grabé esta madre no hay pedo dale al salve cornelita son muy buena jiji a la verdad duele chido el culo guro Me duele el culo Me duele el culo Está chido No mames, con dos Es que ya le metimos una agarradera Si llevan No hay pedo Me duele el culo Nunca pensé verte embutado Ya me viste